Mi amado arcángel Rafael, qué mensaje hay en estos momentos para los escorpios de energías que os puedan proteger en estos momentos, ayudaros también por la situación que estéis viviendo y vamos con estos maravillosos ángeles de luz también, vamos a ver que os pueden aportar esa ayuda que necesitáis en estos momentos y esas energías también que estéis viviendo. Bueno, escorpio, vive y deja vivir, no confundas amor con necesidad, ni coartes la libertad de nadie, ni permitas que nadie te imponga limitaciones, sé noble y con amplias miras sobre tus relaciones, amar no es poseer. Bueno, digamos que sobre todo habla de los sentimientos, que viváis y dejéis vivir, digamos que amar a otra persona pues no es poseer, no es mandar sobre ella y sobre todo lo que acontezca en su vida, sino es compartir la unión entre dos personas, es el camino de vida, donde digamos que dos personas pues tienen que estar unidas, tanto para lo bueno como para lo malo. Yo diría que más bien unidas siempre que vengan situaciones malas, porque para las buenas digamos que es más fácil, pero lo importante es sobre todo que no confundáis el amor con necesidad de estar con alguien, sino que el amor es una cosa muy, digamos, como bien dice aquí, es muy diferente, no es la necesidad ni de estar con nadie, ni sobre todo de coartar la libertad de nadie, ni de que coarten la vuestra tampoco, digamos, es sobre todo compartir, digamos. La oración del arcángel Rafael en estos momentos, amado arcángel Rafael, gracias por mantenerme al lado de, bueno, y aquí decir sobre todo el nombre de la persona por la cual estáis preocupados o preocupadas por su salud, bueno, si sois vosotros o vosotras también podéis pedir, bueno, decir vuestro nombre, y ayudarla en lo que respecta a, bueno, la situación que queréis que sane o que mejoren esas personas por las que estáis preocupados, o ya si sois vosotros o vosotras mismas también, tengo fe en la intervención divina y acepto por completo que me guíes. Bueno, aquí podéis tener la intervención divina de que todo irá bien, tenéis esta oración, tanto para pedir por vosotros o pedir por alguien de vuestro entorno, por quienes estéis preocupados también por su salud. Estos maravillosos ángeles de luz os dicen, yo soy el ángel que te anuncia la llegada de un tiempo de prosperidad, ahora florecen todos tus proyectos, cierra los ojos, extiende tu mano abierta y recibe esta fuerza del cielo para triunfar, recibe y sobre todo con los ángeles de agua, que sabéis que son las emociones que estéis viviendo, sobre todo esa fuerza del cielo para recibir sobre todo esa fe en la situación que estéis viviendo y esa aceptación también de los acontecimientos, pero sobre todo pues en esas emociones o sentimientos que estéis viviendo en estos momentos, porque digamos que aquí se ven muy reflejados esos sentimientos también que estéis viviendo en estos momentos, digamos en lo sentimental, pero también en la salud, digamos, estáis viviendo esos sentimientos donde todo tenéis que llevarlo hacia adelante con fe y aceptación. Gracias Arcángel Rafael por este mensaje.